¡Suscríbete al canal! Una vez más el abasto de gasolina a la Ciudad de México. Informó que helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana iniciaron la vigilancia de todos los ductos de petróleos mexicanos. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, obtuvo un amparo para evitar su detención. También pidió la protección de la justicia contra cualquier orden de comparecencia o citatorio y solicitó tener acceso a toda investigación en su contra. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el gobierno federal no tiene ninguna creya en contra del dirigente sindical de Pemex. Anuncia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que el Ejecutivo Federal aceptó que la Guardia Nacional tenga un mando civil y no militar. Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Buenas noches, qué gusto que nos acompañe en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Gracias por acompañarnos este viernes 11 de enero. Bueno, quédese con nosotros porque hay muchísima información, por supuesto, todos los detalles de este cuarto día ya de desabasto de combustible en varias entidades del país y el tercero aquí en la Ciudad de México. Los saludo con mucho gusto y también saludo con mucho gusto a nuestro compañero Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Ahora sí es viernes. Ahora sí es viernes, Vianey. No sé por qué lo mencionas, todos lo sabemos, pero un gusto saludarte y también a la auditoria. Muy buenas noches, ya tenemos toda la información. Así es, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Se retrasó una vez más el abasto de combustible a la Ciudad de México debido a que el ducto Tuxpanas-Capotzalco volvió a ser dañado. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Ya se está de nuevo reparando. Me informan que en una hora más se restablece el abasto. Esto es lo que estamos enfrentando. Ya lo dije, a ver quién se cansa primero. Porque vamos a impedir que se roben la gasolina. Y también ahí, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó y respondió a las preguntas del periodista Ricardo Rocha, director general del Canal del Congreso de la Ciudad de México. El Ejecutivo Federal puntualizó que en el combate al huachicoleo habrá cero corrupción e impunidad. Recordemos este momento. Tenemos un periodista destacadísimo que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a darle la palabra. Sí, es Ricardo enfrentar este problema, este flagelo que se permitió durante muchos años. Y es algo que podría incluirse en el libro Las venas abiertas de Eduardo Galeano por las dimensiones del saqueo y la tolerancia de parte de las autoridades. Y he dicho que no se va a permitir la corrupción ni la impunidad. Cero corrupción, cero impunidad. Y en este caso ya están abiertas investigaciones. El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Shams, obtuvo un amparo con el que busca evitar su detención. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal no tiene denuncias en su contra. No vamos a actuar si no tenemos elementos, si no hay denuncias, si no hay pruebas. Y por lo que corresponde al gobierno, le puedo decir, no existe una denuncia. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe. No hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. Ante el desabasto de gasolina, el gobierno de la ciudad pondrá a disposición de la ciudadanía el servicio del Ocatel para que los capitalinos puedan consultar las gasolineras que sí están brindando servicio, así como su ubicación. Denuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una serie de visitas a las instalaciones de Pemex en la capital del país para verificar las condiciones de la distribución de gasolina en pipas y así poder comunicarlas a la sociedad. Queremos por eso estar en las estaciones, informar realmente cuántas pipas están llegando cada una de las estaciones, etcétera, etcétera. Eso es en lo que estamos concentrados y podemos informarles. El C5 está trabajando también en esto, de tal manera que podamos informar las estaciones están abiertas, las que están cerradas, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en el transcurso del día. Denuncian automovilistas la venta ilegal de combustible en las cercanías de algunas estaciones de servicio de la Ciudad de México. En motos o patrullas, policías de la capital custodian las pipas cargadas con gasolina que salen de la refinería de Pemex en Azcapotzalco. En tanto, en Querétaro, una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una fuga que alcanzó varios metros de altura en el municipio de San Juan del Río. Personal de seguridad física de Pemex y del Ejército acudió a la zona, la cual fue acordonada por elementos de seguridad pública municipal y de protección civil. Acepta el presidente Andrés Manuel López Obrador que la Guardia Civil tenga un mando civil y no militar. Transmite por mi conducto la necesidad de replantear los términos del diseño original propuestos para la Guardia Nacional mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, y ante estas declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, este viernes las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional fueron interrumpidas por la madre de una mujer que presuntamente fue agredida sexualmente por un marino. Exigió justicia al secretario de Marina, José Rafael Ojeda. En junio de 2018 fue violada por un elemento de la Secretaría de Marina. Sí, es cierto. Ese delito ocurrió fuera de las instalaciones de Marina. Pero si hubieran atendido las súplicas de mi hija en mayo de 2018, no hubiera ocurrido eso. Y después de la violación han sufrido mucha violencia de género dentro de las instalaciones de Marina. Yo le suplico justicia. Se lo suplico. Quiere que se lo suplique de rodillas, López. Por favor. En el Senado de la República, el próximo lunes, iniciarán las comparecencias de los 27 aspirantes a convertirse en el primer fiscal general de la República. Van a estar compareciendo ante la Comisión de Justicia y ante los legisladores que deseen acudir. Y le vamos a otorgar amplia publicidad. Es decir, que vamos a transmitirlo a través del canal del Congreso y a través de los medios de comunicación que deseen hacerlo. Comparecencias in situ aquí, en el Senado. Y habremos de valorar al mismo tiempo, a partir de ahora, en reuniones bilaterales. Y una vez escuchando la comparecencia, un ejercicio de selección de la lista que habremos de enviar al presidente de la República el próximo miércoles. Avanzan diputados del Congreso de la Ciudad de México en el análisis de la Ley de Participación Ciudadana de la Capital del País. La meta que tenemos aquí en la Comisión es hacer una nueva ley que se involucre a todos los sectores. Escuchemos las voces de todos que les interesa estar participando. También en información local, en el Estado de México, el expresidente Enrique Peña Nieto montó una guardia de honor en el homenaje al exgobernador de la entidad, Alfredo del Mazo González. Esto en el Palacio de Gobierno. Luego del funeral en el mausoleo de Toluca, un cortejo fúnebre escoltó la carroza hacia ese recinto. En Veracruz, 17 días después de haber sido secuestrado, fue hallado muerto el dirigente municipal del PAN en Oteapan, Gabriel de la Rosa Enríquez. El cuerpo del panista se encontraba en estado de descomposición flotando en un río del municipio de Chinameca. En Guerrero, durante el festejo al santo niño de Atocha, hombres armados irrumpieron en una capilla en Chilapa, hiriendo de bala a un funcionario de ese municipio y a una mujer, quienes por cierto murieron en un hospital. En el ataque, tres menores resultaron heridos. Aquí en la Ciudad de México, después de dos meses desaparecida, fue hallada muerta Leslie Leticia Hernández Morena, de 18 años, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La última vez que fue vista, iba a bordo de una bicicleta en la colonia Barrio 18, en la alcaldía de Xochimilco. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el rector Enrique Graue reembolsó 22.350 pesos de su quincena de este 1 de enero de 2019, esto en cumplimiento al compromiso contraído públicamente de reducir su salario en un monto similar o menor al del presidente de la República. Falleció el actor Fernando Luján a los 79 años en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca. La Asociación Nacional de Actores evalúa, junto con la familia, si el cuerpo del intérprete se traslada a la Ciudad de México para ser velado. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que por ahora no declarará una emergencia nacional para financiar el muro fronterizo. La solución fácil para mí es declarar emergencia nacional. Podría hacerlo rápidamente. Tengo el derecho absoluto de hacerlo. Pero no lo voy a hacer tan rápido porque es algo que el Congreso debe hacer. Y estamos esperando que los demócratas voten. Deben regresar y votar. Gracias por culminar la semana. Bien informados con nosotros aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Y mire, este viernes, tras anunciar que este 2019 fue declarado como el año de Emiliano Zapata, como el año de la defensa de la tierra, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la estrategia que su administración emprendió en contra del robo de combustible. Rodrigo Muñoz nos tiene la información. Para cerrar la semana, el tema no podría ser otro que el combate al huachicoleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por su espera y comprensión y señaló que este era un problema que no podía esperar a ser atendido. En pipas, si se robaban 800, este es un promedio de 100, quiere decir 700 pipas menos. Explico esto porque hay mucha gente haciendo colas en las gasolinerías y con razón se desesperan, se fatigan, se molestan. Pero les pedimos que nos comprendan que tenemos que resolver este asunto entre todos los mexicanos. El presidente señaló que este jueves en la noche volvieron a afectar el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, por lo que se retrasó una vez más el abasto a la Ciudad de México. Sin embargo, todo indica que este viernes se comenzará a regular el servicio. Ayer en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Ya se está de nuevo reparando. Me informan que en una hora más se restablece el abasto. Esto es lo que estamos enfrentando. Ya lo dije, a ver quién se cansa primero. Porque vamos a impedir que se roben la gasolina. El jefe del Ejecutivo puntualizó que la siguiente fase de su plan es la vigilancia de los ductos de Pemex desde las alturas. Desde ayer y hoy, de manera muy especial, empieza vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos los ductos. Se están creando bases especiales cada determinada distancia y estoy llamando a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, a que nos ayuden. De acuerdo con el presidente López Obrador, desde iniciada su estrategia, ya se ha conseguido un ahorro de 3 mil millones de pesos. En la ciudad y el mundo, Rodrigo Muñoz. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar estaremos haciendo un recorrido aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México para ver cómo va el tema de desabasto de combustible. No se vayan. No se vayan.